Leo Pernia, felicitaciones, ganador de esta carrera del turismo nacional en su clase 3. ¿Un golpe de efecto si se piensa en lo que es el campeonato? Sí, la verdad que sí. La verdad que es un golpe muy bueno a favor. De no haber ganado yo, seguramente la iba a ganar Chapur, porque es compañero de Santero y quizás Julián ya no tenía tantas chances. Entonces, haber estado ahí, haber hecho todo bien todo el fin de semana, durante clasificación, durante series, final, las pruebas, fue muy bueno y, bueno, pudimos prevalecer en una pista que después, a mitad de carrera, se hizo muy complicada. Leo, en esa idea de lo que era el juego de equipo entre Chapur y Santero, ¿saliste pensando en eso o en esa posibilidad a la hora de correr la final? Uno lo sabe, uno sabe que es un equipo que tiene 5 autos, creo, y pueden hacer juego de equipo, pero nosotros, la verdad, estamos muy enfocados en lo nuestro, sabemos que tenemos una capacidad muy grande y la posibilidad de que el auto tenga todo, no le falte nada, es un solo auto en la estructura y eso es una ventaja para nosotros. Trabajando bien, trabajando fuerte, somos muy competitivos y eso es lo que tenemos que explotar en la última carrera también. ¿Cuál es la fortaleza que tuvo el Honda a lo largo de este fin de semana? La que viene demostrando en circuitos de media a alta velocidad, en los curbones funciona realmente muy bien y en este caso, en las dos planas el auto iba fuertísimo y en la última curva lo mismo. Después tiene buena velocidad final por la forma del auto, le duele mucho la aceleración, pero por suerte a esta carrera vinimos livianos y eso nos ayudó mucho. Leo, ahora cómo se encara la definición, sabiendo de que el objetivo que se plantea junto al equipo está relativamente cerca. Como esta carrera, como les dije, hay que hacer lo que sabemos hacer, que por algo estamos primero, no tratar de hacer más y estar tranquilos, eso es fundamental y después ir a pelear en pista que es lo que necesito, el auto de todas las vueltas que llegue y eso es una ventaja grande en la definición. Leo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada del TN. Gracias a ustedes, un cariño grande a todo el Cheta Racing, a todos los que están involucrados en el proyecto. Gracias.